Con cinco votos, el Consejo Municipal de Pérez Celedón acordó la suspensión de funciones del Comité Ejecutivo Prozona Económica Especial, conocido como Agencia para el Desarrollo. La decisión fue el martes por la noche y menos de dos días después, la agencia respondió con este comunicado constituido por seis puntos, que se resumen en aspectos como que el Comité Ejecutivo Prozona Económica Especial pasó a ser la Agencia para el Desarrollo, como lo indica el decreto, siendo una entidad con personería jurídica independiente y regulaciones propias. También en el comunicado fundamentan que es una asociación sin fines de lucro y que nunca recibieron recursos del presupuesto municipal. Dentro de los puntos expuestos en el comunicado, también explican que realizaron 34 sesiones públicas para informar sobre iniciativas y actividades desde su creación. TV Sur Canal 14 buscó una reacción sobre este tema por parte de la agencia y mediante un mensaje de WhatsApp respondieron así. Nos causa extrañeza el acuerdo tomado, ya que hace un par de semanas, cuando se nos invitó a la reunión de la Comisión de Reactivación, ni el alcalde ni el regidor oficialista acudieron. Esa comisión nos indicó que presentaría una moción para invitarnos a una sesión para que conversáramos de lo que estaba haciendo y poder integrar esfuerzos. Sin embargo, los regidores oficialistas que esta semana toman el acuerdo de suspensión la rechazaron. Además, a pesar de ser una entidad privada sin fines de lucro independiente de ninguna institución pública y que no maneja fondos públicos menos municipales, hicimos 34 reuniones públicas, principalmente en las instalaciones del Consejo Cultural, convocando a la alcaldía que nunca asistió. Trataremos de hacerles ver a los regidores oficialistas la ilegalidad y nulidad de los actos aquí citados y hacemos un llamado a las organizaciones del cantón para seguir trabajando en beneficio de nuestras comunidades y de nuestros habitantes para lograr el desarrollo integral de nuestro cantón. El comunicado enviado por la agencia terminó diciendo que estarán realizando una convocatoria de prensa para ampliar sobre este tema.